La presidenta del barrio Santa Fe renunció a su cargo por amenazas contra su vida. Dos hombres la abordaron el día anterior. Alcalde de Arauca rechazó las amenazas contra los líderes comunales y aseguró que ellos no tienen nada que ver con la entrega de mercados. Policía detuvo a varios padres de familia cuando reclamaban los trabajos en el Colegio Córdoba. La mayoría no cuenta con el servicio de Internet. Desde inicio de la semana se habilitó el corredor humanitario para los estudiantes universitarios. Administración departamental busca recursos. Administración municipal iniciará con la entrega de los mercados en Arauca. Más de 4.000 kits de mercado serán los que se entregarán. Habitantes del barrio Córdoba bloquearon algunas vías. Exigen los kits de mercados por la pandemia del COVID-19. Con un grupo de concejales en el segundo piso y el otro en el primero, se dio inicio a las sesiones ordinarias en el Consejo Municipal de Arauca. Seis líneas tiene el Plan de Desarrollo del Municipio de Arauca. Secretario de Planeación a la espera que sea convocado por el Consejo Municipal. Primer debate del Plan de Desarrollo Departamental fue suspendido en la Asamblea de Arauca. Diputados tendrán que estudiar varios folios de esta cartilla.